Continúan las fugas de agua en los fraccionamientos de la ciudad. Ahora no solo el desperdicio de este vital líquido es por parte de la ciudadanía, sino por la falta de respuesta por la concesionaria Veolia y Secapama, ya que no acuden a reparar estas fugas. Desde hace días que esta fuga de agua no la han reparado y este tiradero ya ha recorrido varias cuadras. Esta ruptura se encuentra justamente en la guarnición de la banqueta, donde el chorro es abundante. Este desperdicio de agua se encuentra en el infonavit del Ojo de Agua, en la calle Jesús Llurem, donde mismos vecinos comentan que ya lo han reportado, pero nadie ha acudido. Con edición de Oscar Luebano, reportó Juan Miguel Villalobos de Luna.